Seipa, más para ti. Las dos tractomulas deben hacer más de 60 viajes, pero menos de 200. En cada viaje de la tractomula A, la empresa gana 3 millones y 2 millones por cada viaje de la tractomula B. ¿Cuántos viajes debe hacer cada tractomula para obtener el máximo de ganancias? Muy bien. El cuadro que vemos a continuación tiene indicado el modelo, que en este caso son las ganancias, las variables de decisión, que son el número de viajes que debe hacer cada tractomula, viajes de A, viajes de B, y las restricciones, que según el problema están en términos de la diferencia entre los viajes y el total de viaje que debe hacer cada una. Obviamente hay más restricciones, pero esas irían al interior del aplicativo Solver que utilizaremos más adelante. Vamos a escribir el modelo de ganancias. Sabemos que cada viaje de la tractomula A tiene una ganancia para la empresa de 3 millones de pesos, luego el modelo sería de esta manera. Vamos a escribir igual. Vamos a escribir 3 millones, lo multiplicamos por el número de viajes de A, más 2 millones por el número de viajes que hace la tractomula B. Vamos a escribir enter. Ya tenemos el modelo de ganancias. Sabemos que la tractomula A debe hacer el trayecto más veces que la tractomula B, por lo tanto vamos a escribir la diferencia entre los viajes, vamos a escribir viajes de A menos viajes de B, y ahora más adelante vamos a establecer que esa diferencia debe ser mayor que 0, puesto que A debe ser mayor que B. El total de viajes, lo vamos a escribir igual. Vamos a digitar la celda, más. Viajes de B, vamos a dar enter. Y con estos datos básicos en la tabla podemos ir al aplicativo Solver, que se encuentra, recordemos, en la pestaña datos. Vamos a iniciar el ingreso de los datos acá. El objetivo, en este caso es la celda de ganancias, J14. Nuestro objetivo es maximizar las celdas de variables. Son estas dos que están acá, y vamos a empezar a escribir las restricciones. Dado que la tractomula A debe ser el trayecto más veces que la tractomula B, esta diferencia que vemos acá debe ser mayor o igual a 0. Por otro lado, la tractomula A debe hacer una cantidad de viajes menor o igual a 120. Por lo tanto, esta celda debe ser menor o igual a 120. Entre las dos tractomulas deben hacer más de 60 viajes, pero menos de 200. O sea que esta celda tiene dos restricciones. La primera, vamos a escribir mayor o igual que 60. Y esta misma celda debe ser menor o igual que 200. Vamos a aceptar, puesto que hemos agregado la última restricción. Vamos a verificar que estén todos los datos que necesitamos. Recordemos que el método de resolución es simplex. Vamos a dar clic en resolver. Pidamos un informe de confidencialidad. Nos damos cuenta entonces que A debe hacer 120 viajes, cumple el tope que indicaba el problema. La tractomula B debe hacer 80 viajes, cumple la restricción de que debe ser mayor la diferencia que 0. Aquí tenemos que es 40. El total de viajes que hacen las dos tractomulas es de 200. Es decir, que utilizan todos los trayectos disponibles y la ganancia, en nuestro caso, es de 520 millones de pesos. Tenemos acá resuelto entonces el problema de maximización de ganancias por medio del aplicativo Solver. Seipa. Más para ti.